Hola gente, me encuentro en la calle 17 entre avenida 0 y primera en el barrio Caobos y el día de hoy viviremos una experiencia gastronómica en el restaurante Razorback. Acompáñenme. Razorback es el nombre de una raza porcina de cerdo doméstico que habita en Estados Unidos y es el nombre de nuestro restaurante. El logo de nuestro cerdito es por la especiaría de la casa. Manejamos el fino corte de cerdo que se llama bombeola. Viene en un proceso lento de 8 horas entre ahumado y horneado. Hay que estar hidratándolo cada 10 minutos durante 8 horas. Es un proceso un tanto tedioso pero vale la pena porque nos proporciona su textura, aromas y sabores. Este es el lomo horneado y ahumado en proceso lento. Suavecito y tiernecito para cortar. Nuestro chorizo de la casa es elaborado acá mismo por carnes maduradas certificadas. Tenemos el servicio de lomo personal con 200 gramos de lomo de cerdo acompañado de chorizo, el mejor estilo Razorback, papasada francesa y ensalada de aguacate. Y también lo tenemos de 3 a 4 personas con 500 gramos de lomo de cerdo. Esta es la reina de la casa, la hamburguesa Razorback Smok Burger. Es una hamburguesa gourmet, cuenta con 150 gramos de carne de angus al carbón, 80 gramos de lomo de cerdo horneado y ahumado en un proceso lento de 8 horas, deshebrado, cebolla caramelizada, torcedeta ahumada y queso cremos en base de ceros hecho acá mismo. Una hamburguesa deliciosa con carne de angus y lomo ahumado. Vamos a probarla. Nuestros ingredientes para las hamburguesas son totalmente naturales. No contienen conservantes ni colorantes artificiales. Nuestras hamburguesas vienen en 3 presentaciones. Contamos con el tamaño medium que es el tamaño estándar a partir de 150 gramos de carne. Tenemos el beat que es a partir de de 200 gramos de carne, ya es con un poquito más grandecito. Y el mega meat que es a partir de 400 gramos de carne, que es para un apetito mucho más grande. Ninguna de nuestras hamburguesas contiene salsa debido a la jugosidad de la carne. Nuestras salsas se les dan aparte. Contamos con la salsa de ajo. Salsa de humo. Nuestra salsa de humo. Y tenemos esta deliciosa pizza. Y nuestra pizza que contiene queso mozzarella, queso delicioso de la casa, lomo de cerdo horneado y ahumado en un peso excelente 8 horas de cebrado, maicitos y cuenta con bordes de queso o bocadillo a lección. Se caracteriza por nuestra fina, masa crocante y también su salsa napolitana. Nuestro menú también cuenta con dos tipos de parrilla, como la picada smokehouse y el anteriormente mencionado servicio de lomo de cerdo. Tenemos para los más pequeños de la casa un menú infantil y trae un juguete de sure favorito. Todos los martes tenemos nuestras promociones en hamburguesas y pizzas a partir de las 5 de la tarde a 10 de la noche. Contamos con una terraza al aire libre y con tres salones. En nuestro salón principal está acompañado de Hulk, el segundo salón está acompañado de Batman y el tercer salón tenemos al Joker. También contamos con videojuegos con máquinas arcade. Cada una cuenta con 2.000 juegos. Estamos ubicados en la calle 17, número 036, Barrio Caobos, Diagonal Ativo. Pueden encontrarnos en Instagram como Razorback Héroes de Gris Caobos y también en Facebook como Razorback Héroes de Gris. Nuestro número para reservaciones, celebraciones especiales o domicilios es 321-377-1476. Nuestras reservas no tienen ningún costo adicional y se los obsequio la decoración. ¡Suscríbete al canal! Primera y hoy tendremos ¡Suscríbete al canal!